El Simposio Internacional Mobile Learning, que hoy ha comenzado, analiza en Córdoba la aplicación de las tecnologías en las aulas, a fin de ofrecer al alumnado una educación personalizada y adecuada a las necesidades de cada estudiante. El Congreso, que se desarrollará hasta el 23 de marzo en el Jardín Botánico, está organizado por la entidad sin ánimo de lucro, Maecenas, y cuenta con la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento. El vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha calificado esta actividad como pionera y ha agradecido a los organizadores que hubieran pensado en Córdoba para que se convierta en referente de la enseñanza en relación con las nuevas tecnologías. A este simposio está previsto que asistan unas 200 personas, la mayoría directores de colegios de distintos puntos de España y de diversos países hispanoamericanos, con la presencia de una docena de colegios de Córdoba. Innovadora de financiación.